Por mi linda chapaquita se va la primerita Tantas idas y venidas Tantas idas y venidas Tantas idas y venidas Ladrona del alma mía Lo que te encargo es mi amor No lo mires con desprecio Ni lo trates con rigor No lo mires con desprecio Tantas idas y venidas Tantas idas y venidas Tantas idas y venidas Tantas idas y venidas Ladrona del alma mía Lo que te encargo es mi amor No lo mires con desprecio Ni lo trates con rigor No lo mires con desprecio Ni lo trates con rigor No lo mires con desprecio Ni lo trates con rigor No lo mires con desprecio Gracias.